Y bella ahora nuestro actor en Olofa Que se puso a lustrar los zapatos Pero andaba algo coqueto con el lustrador Vea la reacción Que espaldota la que tenes No te da masaje tu novia Ah bien pues Yo te doy masaje si quieres Si Si La noche hay masaje Cuando quieras Si ustedes tienen novia No 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 Bien pero A mi me gustan Me gustan los hombres Ah Ustedes los hombres Si Eso me prende Se le voltean todo Un poquito Actuas en forma extraña últimamente No te enoje eso No hombre Ponga el pie ahí si falta esta mierda Lo que me gusta es que no te enojas Lo que me gusta es que no te enojas Fíjate Ay Mara que rapido Si media vez cae cae va Deje ahí pues Deje 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Para desemocionar ahí las mujeres Están por ahí Bueno que no hay ni una mujer ¿Dónde? Pon el pie dime No te enojes mi cututuy Mi cututuy es que esta colgada ¿No sabes? Ponga el pie pues Ponga el pie pues Para yo me llame porque yo mora Ya se va a ir ¿Por qué te hace ir? Toma ¿Cuánto es? Veinte son Ay ¿Por qué veinte? La chingadera ahí Ay ¿Qué chingadera? Veinte carga ahí Dios ¿Qué? Hasta días cincuenta ¿Quieres tu cerveza? Tengo hasta mi tarjeta Tengo mi tarjeta hasta Banrural Mira Mira Tengo mi tarjeta Banrural Ni me dejaste Ay Y ahora un saludo para la cámara de la Mira con Time